Os presentamos un clásico entre las bicis de carretera, la gama TCR Advanced Pro de Jayant. Lo primero que nos viene a la mente es que estamos ante una bicicleta de líneas tradicionales con ADN escalador, pero que a su vez tiene comportamiento tremendamente polivalente. La gama TCR Advanced cumple con los requisitos que debemos atribuirle a una bicicleta de estas características. Es ágil, es rápida y notablemente rígida. La bicicleta presenta una estética clásica con matices que la hacen una de las bicicletas más completas que existen. En cuanto a su aerodinámica, la Jayant TCR Advanced está diseñada bajo prestaciones de aerodinámica avanzada, logrando que la forma de cada uno de sus tubos contribuyan a ganancias cuantificables. Bajo la tecnología del carbono Advanced T700, Jayant utiliza la fibra de carbono de alto rendimiento, producida en su propia fábrica, garantizando una excelente relación, rigidez, peso. Característico de la saga TCR, Jayant utiliza el conocido diseño Roac para la gama del 2023. Un tubo superior que se inclina hacia abajo reduce el tamaño del triángulo delantero y trasero, permitiendo concebir una bicicleta más ligera y rígida. Haciendo referencia a su rigidez, los frenos flat mount y los nuevos ejes pasantes aumentan la rigidez y mejoran su conducción. Otro dato muy interesante actualmente es el paso de rueda. En este caso es muy generoso, permitiendo montar un neumático de hasta 32 milímetros. En definitiva, una bicicleta muy completa que cumple perfectamente con las expectativas si estás buscando una bici cómoda, que suba bien y además trace y descienda increíblemente bien. Ah, y no olvidemos del peso, que sin entrar en detalles podemos afirmar que la Jayant TCR Advanced es una bicicleta muy ligera. Recuerda que la puedes encontrar en nuestras tiendas físicas y en nuestra web biciscapa.com